Existen niños y adolescentes trabajadores en Huancayo y para conocer las causas, cuántos son y qué tipo de trabajo realizan hemos invitado a la licenciada Elizabeth Barreto Poma especialista en el tema, quien podrá ayudarnos a conocer un poco más sobre este problema que es responsabilidad de todos Mi nombre es Elizabeth Barreto Poma trabajo en el programa Manitas Unidas del Instituto Redes En el tema de Manitas Unidas, en el programa que venimos trabajando ya desde hace más de 7 años tenemos un trabajo con niños y adolescentes trabajadores La situación actual de los niños y adolescentes trabajadores en el Perú es realmente difícil Tenemos cerca de 2 millones de niños y adolescentes entre 6 a 17 años que se encuentran laborando En el departamento o en la región de Junín tenemos 82 mil niños y adolescentes hasta el año 2001 Cada año se ve incrementando Los niños que trabajan tienen que enfrentar diferentes dificultades Básicamente es el tema educativo Vemos que hay problemas en su rendimiento académico niños y adolescentes que deberían estar con un nivel académico de sexto grado están con un nivel de cuarto hasta de tercer grado de primaria Vemos que los niños desarrollan diferentes actividades pueden desarrollar actividades comerciales, ventas de caramelos, lustrando zapatos limpiando parabrisas, carros, en los mercados, vendiendo bolsas, golosinas, chupetes Entonces la explotación laboral sí debe de ser erradicada definitivamente no se puede tolerar ya sean los niños también que están vendiendo caramelos en altas horas de la noche los que están llorando y que son los mismos familiares, los padres, los que utilizan a los niños Es un tema integral que no solamente puede ser de una u otra institución sino nos corresponde a todas las instituciones tanto públicas y privadas de trabajar este tema